Bueno, hola Emma. Estamos aquí a salto de mata completamente y lo único que quería preguntarte es un poquito qué tal ha ido la reunión de mujeres productoras y a mí me ha sorprendido que fuerais muchas. Bueno, la verdad es que fue muy bien, nos lo pasamos, la verdad es que estupendamente, discutimos mucho, ¿Discutisteis sobre? Bueno, distintos puntos de vista, lo que sí todas coincidimos es que la sociedad es machista, que la mujer está en una situación peor respecto al hombre. ¿Peor en qué sentido? Bueno, peor en desventaja. ¿Y cómo se refleja eso en el mundo del cine? Hombre, en el mundo del cine se refleja en que los hombres ocupan la práctica totalidad, los puestos de decisión y que la presencia de la mujer no es del porcentaje que... ¿Cuál es tu puesto en tu productora? ¿Cuál es la productora? ¿Productora? Sí, yo soy la productora de la empresa. ¿Eres directiva? Sí, en este caso sí. Y bueno, hemos hablado mucho de qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, qué podemos hacer, qué ventajas y qué inconvenientes tenemos las mujeres a la hora de ser producidas de cine o televisión... Vale, ¿me puedes resumir un poquito cuáles son esos inconvenientes y cuál es la situación? Resúmeme un poquito de qué habéis hablado, pero de forma más puntual. Hemos hablado un poco de todo eso, ¿no? Hemos hablado también de cómo influimos las mujeres en los proyectos, la imagen que se da de la mujer... ¿Cómo influís? No hemos hablado concretamente de cómo influíamos, pero sí que todas estamos de acuerdo en que sí influíamos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo influyes tú? Hombre, influimos en la manera de que la imagen que se da de la mujer no es tan estereotipada, ¿no? Es decir, siempre que hay una mujer que es productora, que es guionista o que es directora, y entonces decide sobre el guión y decide sobre la construcción de los personajes y cómo esos personajes actúan, sienten, etcétera, que hay una visión femenina, pues influye a la hora de que no las mujeres aparecen siempre con unos cliches determinados, etcétera, y además como con más sensibilidad o más variedad de puntos de vista, ¿no? Es decir, nosotros sabemos cómo pensamos o sentimos, por lo menos como mujeres somos... Nosotros sentimos y pensamos de una forma, y eso lo reflejamos al final en las películas que producimos. Vale, entonces tú has dicho que producís en vuestra empresa, os interesa el material, digamos, comercial, ¿no? Entonces... ¿En concreto, sí? De acuerdo. Entonces, ¿hasta qué punto es comercial una película con un personaje o personajes femeninos principales? Hombre, yo creo que las películas pueden ser comerciales como personajes femeninos, como protagonistas. O sea, la película no es comercial o no por quién sea el protagonista. La película es comercial por muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, tú has tenido alguna reunión en la que hayas tenido que defender el hecho de que tú, en tu película, el personaje principal sea femenino. No, es que no va tanto el debate por ahí, ¿no? El debate va porque cuando los personajes femeninos que aparecen en las películas, pues muchas veces los hombres son más planos a la hora de definirlos, ¿no? Es decir, pues me he encontrado con situaciones en las que personajes femeninos que hay en una película sean protagonistas o no. O sea, no es una cuestión solo de los protagonistas. Entonces, pues la mujer actúa de una determinada manera y tú como mujer dices, no, esta mujer en esta situación determinada, en esta situación en concreto, no actuaría así. Por ejemplo, pues no sé, se me ocurre una película en la que estamos trabajando en la que una mujer se separa de su marido, lleva diez años sin verlo y entonces ella sigue enamorada de él. Eso es lo que pasa en la película, ¿no? Entonces, a la hora de encuentros con él, tú como mujer sabes interpretar muchísimo mejor cómo esa mujer puede actuar frente a este hombre, ¿no? Entonces, bueno, tú como productora influyes en cómo piensan, hablan, visten, actúan, o sea, esas mujeres. También los hombres, ¿no? Pero, bueno, el mundo femenino pues lo manejas muchísimo mejor, ¿no? De acuerdo. Entonces, dime una cosa, porque en la última reunión de CIMA en la que yo estuve se hablaba de todo tipo de aspectos, bueno, todo esto que estás explicando, pero lo que al final quedaba claro es que había que hacer algo y de qué forma, digamos, por ejemplo, CIMA lo que intenta es hacer algo, o sea, explicar a la industria del cine o presionar para conseguir resultados. ¿Tú qué sugerencias tienes? Hombre, yo creo que... ¿Se puede presionar? Yo creo que lo de CIMA está muy bien, en primer lugar, porque CIMA va a provocar o está provocando que se analice la situación y que no sea solo un análisis de mesa camilla entre cuatro o cinco mujeres que se fundan cineastos, ¿no? Sino que está haciendo estudios y ahí, con la información, se van a poder analizar mucho más la situación y se van a poder hacer cosas más efectivas, ¿no? ¿Tú crees en las cuotas, por ejemplo? Yo no creo que sea tanto una cuestión de cuotas, sino de una discriminación positiva, como en su día, por supuesto, con los nuevos realizadores. Dime un ejemplo posible. O la discriminación positiva que se hace al rodar en un idioma distinto al español, ¿no? Ya sea gallego, catalán o vasco, es decir, rodar en español es lo fácil, rodar en gallego es lo complicado, o por eso está, digamos, más subvencionado o se fomenta desde la administración. Pues esto es lo mismo. No se trata de cuotas, tampoco creo que tengamos que decir el 50% de las mujeres de un rodar que tiene... El 50% de personal en un rodar que tiene ser mujer, eso es absurdo. Pues el 50%, el 60%, el 80%, o el 40%, depende, o el 25%. Lo que sí, tiene que haber una política de discriminación positiva para la mujer, para que la mujer pueda acceder a puestos donde se toman las decisiones.